¡Buenos días chicas y chicos! Hoy me encuentro en el coche porque... ¡Feliz domingo a todas! Lo primero. Me encuentro en el coche porque voy a entrar a Carrefour a enseñaros todo lo que vea de decoración tanto de casa, pues ropa de casa, ropa de cama, decoración, espejos, a ver si hay ya algo puesto de Navidad. Como en el último vídeo del último domingo me dijisteis muchas, sí, Navidad, sí, y otras... ¡No, todavía no! Por favor, pues entonces he querido venirme a Carrefour, que la decoración de Carrefour para casa me encanta, a ver lo que vemos. Voy a grabar tanto si hay de Navidad como decoración normal y corriente para la casa. Así que si no te quieres perder este super vídeo, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes de meternos de lleno a Carrefour y enseñaros todo el tour de la tienda, quería hablaros de la rutina facial coreana de Yepoda, ya sabéis que soy embajadora de la marca, desde hace... utilizo sus productos desde hace ya varios años, y está en máxima tendencia tanto en redes sociales como en TikTok. El efecto de cara Glasseskin, que es como un efecto natural. Es que siempre en los vídeos me preguntáis, Elena, ¿qué te he hecho? ¿Qué tal? Hoy, por ejemplo, llevo lo mínimo, 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 pero se me ve la cara radiante, se me ve despejada, se me ve fresca, se me ve con glow, y es que utilizo pues toda la gama facial de Yepoda, siempre sabéis que la tengo en mi cecita, en el baño, y por ejemplo, 4 o 5 pasos que os voy a decir, para que la cara se vea así, natural, radiante, llevo solamente BB Cream y Rimmel, no llevo más nada, para tener este efecto glow, ¿qué es el efecto glow? O efecto piel joven, luminosidad, jugosa, brillante, que parezca que te está dando el sol ahí, reflejando en un espejo, no sé, jugosita, natural, joven, que se vea la piel, cuanto menos acartonada, menos se te vea la piel hidratada, con un aspecto saludable, sin poros, y en general que se vea radiante y jugosa, pues ¿cómo lo podéis conseguir? Yo lo que me hago todas las mañanas, que luego me preguntáis mucho, Elena, que si te ve la cara muy bien, la tienes muy bien, tal, pues yo todas, todas, todas las mañanas, siempre utilizo los dos pasos, la rutina de doble de limpieza, tanto la de bubledul, de espumita, como la de calva, que es una, es como una manteca, os la enseño, esta mantequita de aquí, que te la retira en la cara y te limpia en profundidad, pues siempre, todos los días utilizo mi doble limpieza, que se nota muchísimo, ya me la haga bien, por la noche o por la mañana, si por la mañana voy con mucha prisa, pues me la hago por la noche, o por la mañana o por la noche, pues sería lo suyo, sería lo ideal y lo mejor. Luego, ¿qué más me he hecho? El de Miss Huff, que me gusta mucho, es refrescante, mirad ya como lo tengo, de esto he gastado 3, 4 botes, yo sin esto no puedo vivir, os lo digo ya en serio, no puedo vivir, porque es que hidrata, te lo puedes echar por la mañana o por la noche, hidrata, refresca, incluso como refrescante de, que pasan varias horas y ya te notas la cara, como más cansada, más corta, esto lo llevo en el bolso, tengo un botecito aquí, y un bote de mini talla, que me mandaron este verano, lo llevo en el bolso, tengo ya prácticamente gastado, porque me refresco la cara, me paso muchas horas en la calle, ya lo sabéis, extraescolares, niñas, para arriba, para abajo, pues el gimnasio, lo llevo siempre en el bolso, y me refresco la cara, y me da este efecto de jugoso, ya habéis visto, conforme me he echado el spray, pues de brillito, de jugoso, de hidratada, de sana, de piel sana. Luego, otra cosa que no me puede faltar en la rutina, es el de Repair, que es un serum, un serum, que te hidrata, y te da esa jugosidad en la piel, y esa luminosidad, eso, antes de echarse tus cremas, tu bebé cream, o lo que ya luego te quieras, echar de maquillaje, lo mismo, también lo puedes echar de día y de noche, te lo puedes utilizar, dos o tres veces al día, después de limpiar muy bien, el rostro, o sea, lo primero que te echa, es tu rutina de doble limpieza, y después yo me echo mi serum, y ya para que la hidratación, te dure todo el día, la crema de día de Yepoda, me gusta muchísimo, porque lleva aceite de jojoba, y bueno, que protege, dura muchas horas la hidratación en la piel, dura muchísimas horas, te hidrata, y como lleva el aceite de jojoba, y es bastante hidratante, pues me dura todo el día, lo que es la jugosidad y la hidratación en la cara, y bueno, con estos pasos de rutina de skin care, pues conseguimos este efecto glow, que tanto se lleva ahora de efecto no acartonado, de que no lleve en la cara a permazar, oxidada, sino que, mirad el brillito que tengo, tanto en la nariz, muevo la cara, como en la frente, en el pómulo, es la hidratación, este efecto, pues eso, que va sin maquillar, pero lleva ese efecto glow, que tiene vitalidad y vida en la cara, pues eso es lo que llevo, llega a una edad, que cuanto menos productos de potingas te eches en la cara, me refiero de maquillajes, bases pesadas, polvos, tal y cual, más natural queda, y mejor, más guapa va, y más joven te ve, de hecho, a mí me lo decís mucho en los vídeos, cuando voy menos maquilladita, así como voy hoy, que voy con el efecto glow, que es más bien, las cosas que me he hecho de tratamiento, de mi rutina de Yepoda, más que maquillaje, me decís, hoy estás más guapa, estás más joven, se te ve muy natural, muy joven, muy juvenil, más que cuando me maquillo potente, para grabar algún vídeo en concreto, así que bueno, que el truco está, tener este glow, en una buena rutina facial, y os voy a dejar mi link de Yepoda, la cajita de información, para que le echéis un vistacillo, a los productos, y para que podáis también vosotras, coger vuestra rutina de skin care, pues para tener este glow, y este brillito, en el rostro, así que ya no me enrollo más, y os dejo, con el tour de la tienda, y con el vídeo del domingo, Bueno chicas, lo dicho, nos dirigimos a Carrefour, y os voy a grabar, todo lo que vea, precios, espejos, y también a ver si cojo, ideas de decoración, o cositas, ideas pues para mi salón, que lo tengo con los muebles nuevos, pero, ya lo visteis todo el proceso, por el canal de blog, pero me faltan detallitos, de decoración, y a ver si me inspiro, o cojo ideas, o no sé, así que bueno, que no me enrollo más, me voy para tienda, y allí os sigo contando, pues bueno, estamos en Carrefour, y está todo lo de la zona del hogar, especial hogar, o sea, que mejor imposible, vamos a empezar por los espejitos, que me llaman mucho la atención, mirad que bonito, a 14,34, desde, porque este por ejemplo, de Pau Natural, 19,42, mirad que moldura más bonita, y en blanco, casi que me gusta más, las medidas las dejo por aquí, en blanquito, por aquí, redondo, mirad que moldura más bonita, este a 14,39, que es un poco más pequeño, muy lindo también, y este redondito, también me gusta mucho, y creo que también sale a lo mismo, a 14, lleva su cuerdecita, en blanco, me parece muy mono, y este, que es de, como de, marquito, para poner una mesa, en un tocador, me parece también monísimo, ese no sé qué precio tiene, porque al ser pequeñito, pues no lo sé, y aquí abajo, tenéis, con moldura dorada, ahí los podéis ver, tanto en redondo, como en cuadradito, que están dados la vuelta, pero también son muy monos, luego que sepáis que tenéis, las sábanas de invierno, de coralina, para cama de 90, de 35 a 29, y mirad que dibujos más monos, son súper, súper gorditas, las tenéis con copos de nieve, con flores, con cuadritos, con círculos, muy monos, y estas de aquí, las sábanas de franela, a 23 euros, estas se las cogí yo el año pasado, a mis niñas, y quedan en la cama preciosa, me preguntasteis muchísimo, pues que sepáis que las tenéis aquí, por 26 euros, y esta también la compré yo, para la cama nuestra de matrimonio, a 26 euros también, de cuadritos, vamos a ver más modelos, por aquí de rayas, esta también de cuadritos, de flores, en tonos verdes, y por aquí más de niños, estas son más tejidos de verano, tanto de arcoíris, que me parece monísima, como de dinosaurio, que también es muy, muy, muy mona, y por aquí más en tonos crema, esta también muy bonita, a 32, y esta en tonos azules, mirad, por aquí se ve el espejito, que os he dicho antes, aquí si está abierto, en dorado, me parece bastante grande, y bonito, y aquí no suelen ser caros, este cojín, también me parece espectacular, tiene un precio, de 14,99, y me parece súper bonito, en redondo, mirad, aquí se ve otro espejito, que está abierto, como antiguo, en maderita, aquí los tenéis, aquí arriba, mirad, ahí está, está ahora lo de la semana, del hogar, esto es un pizapuertas, para que no se abran las puertas, con el viento, como un peso, de saco, luego las típicas cestas, para decorar, meter mantitas, ahí lo veis, metiendo mantitas, esta lámpara, con el estilo nórdico, que se lleva ahora muchísimo, mirad como queda, y es bastante grandecita, la verdad, no pone el precio, eso sí, no pone el precio, mirad esto, que está aquí solito, y me gusta mucho, para meter una vela, me parece precioso, más cosas que os enseño, mirad este juego, de tres bandejas de madera, que preciosidad, me parece súper rústico, y súper bonito, y diferentes textiles, las mantitas para el sofá, para la cama, tiene un tejido súper, un tacto súper suave, con las borlas, de 1,30 por 1,70, esta también es muy bonita, muy bonita, y la textura muy suave, tiene un precio de, 21 euros, y mide 1,30 por 1,70, que está muy bien, y es de la marca, Alohom, fundas de cojín, a 11,99, la funda con el relleno, y a ver, qué más cositas vemos, mirad, un año en Navidad, decoré justo, con este tipo de cojín, y tengo una manta, exactamente del mismo tono, a 9,99, este tono granate, queda muy bonito, para el invierno, mezcladito con marrón, en crema y granate, queda súper bonito, que sepáis que tenéis, las toallas, fabricadas en Portugal, que son bastante buenas, a 11,99, son bastante gruesitas, de algodón, de agricultura ecológica, a 13,99, dependiendo del tamaño, las grandes, grandes de bañera, a 18, 15 las de ducha, y 5 las de mano, y la funda nórdica, lo que es la funda, del relleno nórdico, tenéis 2 por 1 también, ahí lo podéis ver, de cama de 1,35, en tono crema, florecitas, me parece muy mona, este tono, ahora para el otoño, queda genial, así con florecitas, cuadritos, esta me parece muy bonita, este es de sábana, mezcla las flores, con el rosita, y esta también, me parece preciosa, 100% algodón, de 90, y bueno, como podéis ver, ya está todo lo de Halloween, aquí tenemos cosas, un euro, a dos, a tres, para disfraces, para decorar, mira esta guindalda, que graciosa, con su cuerda, y los fantasmas, estos son muñequitos, más contentos, Pasé una cena terrorífica, lucecita, la servilla. Las billetas a $2,50. Los vasillos de chupito, gracioso. Aquí para hacer maquillaje, para hacer de vampiro, como que te han mordido el vampiro. Y mirad la rupilla para los niños disfraces. Mirad que gracioso. Pijamilla $9,99, sudadera. ¡Qué linda! Un calcetín. Lucha. Cucuruchos de chuche, mirad que gracioso. El vasito con todo. ¡Gracias! 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 La zona de la cocina. Tenéis estos cojines para las sillas de cocina $5,99, que me parece que están muy bien y muy bonitos. Tenéis estos manteles que son plastificados. Estos los podéis dejar lavarlos con un pañito y no hace falta meterlos en la lavadora. Todo fabricados en España. Mantel antimancha. Este me encanta. Este me parece muy fino. Este es más de tela. Tiene como un hilito dorado. De cuadritos. Este es como muy otoñal. Con casita y cosas. Estos paños los tengo yo, son buenísimos. Secan un montón las manos, recogen muy bien el agua. Salen a $8,99 y los tengo nuevos. La verdad es que salen muy bien. Servilletas son estos. No, es un mantel también. Me parece muy bonito. Muy bonito. Esto es una panera. Una bolsa para el pan. A $3,99. Me parece que está muy bien. Para que no se ponga duro el pan. Y estos de microfibra me parecen preciosos. A $4,99. Para no tener los típicos fosforitos de colores feos. Tenéis eso. Tenéis esto. Lo mismo fabricado en España. Y tenéis esto. Este también es muy bonito. Y chicas, la zona de los tapas y de las botellas. Yo soy la tonta de las botellas. Mirad esta que preciosa. Por $10,99 de cristal. Para el té. Hacerte ahí tu infusión con la tapa de bambú. Me parece precioso. También tenéis esta que es muy muy parecida a las de Equa. De la marca Equa. Valen a $7,49. Y mirad que preciosidad con el tapón de en oro rosa. Y es de cristal. Luego trae esta fundita para proteger. Y en negro igual. La tenéis en oro rosa y en negro. Me parece espectacular para el precio que tiene. Y luego tenéis por aquí pues esta que es también de cristal. Protegida con plástico. Para los niños, para las niñas. Con su... Bueno, o para una misma pero más pequeñita. A $5,49 rebajada. Está muy bien. Y estas más grandecitas con todos estos diseños. De limones, que bonita. Con hojas. Estas salen de $7,99 a $5,99. Está muy bien de precio. Y por aquí tenéis más térmica. En oro rosa. Estas salen a $6,49. Como es... Yo es que soy la tonta de las botellas. Me gustan todas las botellas. De todos los tamaños. De todas las formas. Me gustan muchísimo. Pues bueno chicas. Acabamos de salir de Carrefour. Ya habéis visto pues todo lo que os he enseñado de decoración. A mí me encanta Carrefour para cosas del hogar. Cosas de renovar. Tapetes, manteles. Paños de cocina. Sartenes. Me parece que tiene una calidad brutal. Juegos de sábana. Juegos de nórdico. Toallas. Me gusta mucho Carrefour para todo eso. Bueno, Carrefour me gusta en general. Tengo una bolsa llena. Que os la voy a enseñar ahora en la casa. Porque no he cogido nada de decoración. Pero había unos chollazos de... Bueno, de cositas. Ahora cuando llegue a la casa os lo enseño. Porque me he traído... Me he gastado treinta y tantos euros. Pero llevo de todo. Así que ahora los chollazos que he cogido en Carrefour os lo enseño en casa. Y ya con esto pues terminamos el vídeo. Ahora nos vemos. Pues bueno chicas. Ya estamos aquí en la casa. Y os voy a enseñar lo que me he traído de Carrefour. Tengo esta bolsa llena. Y bueno, aparte he comprado dos cosillas de comida. Que ya las he dejado en el frigorífico. He comprado este fregazuelos. Que desde aquí os quiero... Esto es una recomendación marujil. Pero lo quería enseñar por aquí. Ya lo enseñaré otro día en el canal de blog. Y es de Discycling. El golf. El bote golf. Que yo lo haya encontrado solo lo he visto en Carrefour. No lo he visto en otro supermercado. Y huele... Es que esto se lo vi. Una recomendación que hizo Noemi Salazar por su Instagram. Y es que huele como a perfume. Y voy a fregar ahora toda la planta de la casa. Con agua caliente. Y un chorreón del Discycling este golf. Para ver si es verdad que perdura en el suelo. Y huele como a... Pues como dicen que huele a perfume. A perfume caro. Así que yo quería que en mi casa oliese. A perfume caro. Y vale 1,99€ creo. 1,90€ y poco. No llega a los 2€. Me parece que está bien de precio. Y dicen que es super concentrado. Que huele como así como a perfume. Luego de lo que os he enseñado. Y os he hecho el tour y os he grabado. Me he traído estos paños. Que no son paños de cocina como tal. Son las típicas galletas de... Que tú tienes mojadas con agua. Para irle dando a... Pues a cualquier lado de la encimera. Y han salido a 4,99€. Y me parecen los tonos preciosos. Yo mi cocina tiene estos tonos. Entonces el amarillo... O sea, el trapo amarillo fosforito. Naranja fosforito. O fucsia fosforito. Desentona muchísimo. Yo lo siento mucho. Pero desentona muchísimo la cocina. Entonces me he cogido estos. Que miden 45 por 45. Son 100% poliestes. Y trae uno... Ya luego probándolos. Pues os diré si secan bien. La verdad es que al tacto se ven bastante buenos. Bueno. Trae uno de ramitas en marrón con blanco. El otro blanco con las ramitas marrones. Uno de cuadrito. Y el otro de rayitas. Trae 4 paños. Que me parece que está bien. Por el precio que tiene. Son bastante grandes, gruesitos. Y parece que son... Que van a absorber. Y que van a ser bastante buenos. Para lo que yo lo quiero. Y ya... Pues eso. Recomendación de... Trapos que no sean fosforitangos. Y que te... Chillan los ojos. La cocina es todo tan tono neutro. Y tan bonito. Y el trapo ahí. Rechillando. Pues eso. Bueno. Me gasto en total. Con lo de la comida y tal. 33 euros. El fregasuelo. Os voy a decir ahora mismo. 1,99. Vale. El Diciclin. Vale. Sí. Multisuperficie. Dice que es para... Ah. Mira que bien. Que no es solo para el suelo. Sirve para el suelo. Para las cocinas. Para las encimeras. Para los baños. Para hogares con mascotas. Limpieza perfecta. Súper perfumado. Suelo y otra superficie. Vale. No tiene que ser solamente para el suelo. Sirve también para todo. Un cubo con agua caliente. Le echas un chorreón. Y tu trapo para ir limpiando también. También sirve. Así que bueno. Que lo vamos a probar. Ropita. Le he querido coger a la niña. Esto no estaba en oferta. Era de temporada. Que sepáis que lo tenéis. Le he querido coger esta camiseta en tono crema. Pero es que mirad que bonito. Tiene todo el volantito por aquí. Sale a 7,99. Había de todas las tallas. Y la manga me gusta. Porque es así. Con gomita. Y se le queda ajustada a la manga. Esta es para Jimena. La talla 7,8. Porque la he visto bien de cuerpo. Una talla más. Que yo la que le estoy comprando. La veía demasiado grande. Porque estas son así como Versailles. Esta se lo he cogido para la grande. Y esta para mi chica. Que no es exactamente igual. Este lleva los volantes aquí al hombro. Y hace el corte por aquí. Como de volantito. Y esta me ha costado 5,99. Y en la talla 36 meses. Que yo creo que le va a quedar perfecta. Así que le he cogido uno para cada una. En tono crema. Que esto. Le pone estas camiseta así bonitas. Con unos legis. Con unos vaqueros. Una faldilla vaquera. Un peto. Y las lleva vestidas iguales. Es un tono neutro. Básico. Que le combina con todo. Y que pega con todo. Y ahora ya si. Los chollazos. Chollazos. Y es que le he cogido a Jimena. Ahora todo lo que voy a enseñar. Es que va a salir. A 1,99€. Alucinante. Este pantalón. Que es como legis. Pero es ya gordito. Para este tiempo que viene. De 10€. A 1,99€. Alucinante. Vamos. Este es en tono oscurito. En gris oscuro. Con estrellitas. Por dentro. Ya veis que es tela de felpa. De... No gordo gordo. Pero vamos. Calentito para la época que viene. Viene sus bolsillitos en el trasero. Se ha caído la pinza. Y legis. Pues legis. No es vaquero. No va a la chiquilla. Ahí reapretada. Va vestida. Y me parece. Por 1,99€. Por favor. De 10€ a 1,99€. Está genial. También le he cogido este otro. Lo mismo. De 10€ a 1,99€. En color coral. Con corazoncito rosa. Exactamente igual que el otro. Con sus bolsillitos en el culete. Igual de bobilla la cintura. 1,99€. Este también se lo he cogido al mismo precio. Lo mismo. Este es... Incluso... Sí. De la misma tela más o menos. En tono coral. Que me parece muy bonito. Pero así básico. Y luego le he cogido esta camiseta. Ya siempre os digo que le cojo más cosas a Ximena que a Adriana. Porque es la que tengo más desnuda. Es la que va creciendo más. Y no va heredando nada. Esta marcaba 5,99€. Luego ponía 3,99€. Pero al pasar por caja me ha costado 1,99€. Que había también en detalle Adriana. Pero no se la cogió. Porque no tiene muchas camisetas. Pero si hubiese sabido que era 1,99€. Le hubiese cogido otro a la pequeña. Y este me pareció muy mono. Porque le va muy bien. Es tono coral muy clarito. Y este es tono coral más oscurito. Así que le va genial. Y ya está. Estos han sido los chollazos. Toda la ropa a 1,99€. Que me parece que está fenomenal. Y el Digiclin. El fregasuelos. Pues eso. No me he traído nada de decoración. Porque quiero primero medir y mirar en el huequito que quiero. Pero los espejos ya os digo. Los espejos de madera. Que estaban muy bien. Y que algunos se van a venir para casa. De momento no los he cogido. Pero sé que se van a venir para casa. Y sábanas y fundas nórdicas. Aprovechad que están genial de precio. Pero yo el año pasado justo por esta fecha. Compré fundas nórdicas para todas las camas. Compré juegos de sábanas para todas las camas. Y renové. Entonces tienen un añito. Lo he puesto una temporada nada más. Y las tengo nuevas. Pero que sepáis que salen muy muy bien. Que las lava y las estrenas. Las lava y las estrenas. Que son 100% algodón. Que tienen muchos hilos. Lo de los hilos y tal. Eso es como más calidad ¿no? Por lo que me explica mi madre. Que a más hilos tenga. Pues igual que las toallas más gramajes. Pues son más buenas y secas más. Cosas ya de adulta. Y bueno que nada. Espero que os haya gustado este tour por Carrefour. Que la semana que viene pues. Botar si queréis. O vídeos de outfits de otoño. Que ya tengo ahí un montón de ropitas. Sin estrenar. A ver si ya se mete un poco. Porque mira siguen tirantes. Ya dicen que este fin de semana se va a meter. Ya el otoño por segunda vez. A ver si es verdad. Y refrescar un poco. Porque es que de verdad. Quien hace outfits de otoño. Con botas y con abrigos. Y blaze y cosas. Cuando estás en tirantes. No. No pega. No pega. Pues a ver si hago vídeos de outfits ya otoñales. Dándole ideas. Y pues de en Carrefour no había todavía nada de navidad. Nada. Sé que en primar ya si hay cosas de navidad. Votad si queréis vídeo de outfits. O que me vaya a primar. Que seguro que picaré. O enseñe lo de navidad que hay. O haga un holder con lo que me haya traído. Votad. Ponedme en comentarios. Que es lo que queréis ver. El domingo que viene. Que yo hago caso. Y nada chicas. Que un besazo enorme. Y que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao! 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 ¡Chao!